¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, un gusto verles y escucharles. Igualmente, doctor Leiva, si nos puede comentar, ¿cuál es su lectura sobre el proceso de inmunización que ha llevado a cabo el gobierno y sobre todo el periodo de tiempo que se ha establecido entre la primera dosis y la segunda dosis en un contexto donde la Universidad de Oxford ha dicho que no hay claridad en estos datos? Bueno, hay varias cosas ahí que me preguntan, pero de una manera resumida, el proceso de vacunación o la velocidad o la logística, la atención del personal de salud que nos atiende cuando llegamos a los centros de vacunación, creo que en general es bueno. Hemos sido testigos, y ustedes no me dejarán mentir, de que cuando uno llega al centro de vacunación, el proceso se vuelve ágil, el personal de salud lo recibe a uno con calidad, con calidez y le orienta y generalmente cuando nos tardamos más en ese periodo posterior a la vacunación, de que nos quedamos en observación para posibles eventos secundarios, que el mismo proceso del acto de vacunación. En ese sentido, pues nosotros, bueno, en lo personal me siento muy satisfecho por el personal de salud está mostrándose muy bien. Ahora bien, con respecto a lo que es el proceso, también creemos que ha sido bueno en cuanto a las bases de datos que ha utilizado el gobierno para estar haciendo las citas a las personas, me parece excelente. Donde sí nosotros tenemos nuestras observaciones es uno en cuanto a las estadísticas, dos en cuanto a la creación de ese centro de mega vacunación, y sobre todo el primer día que se instaló donde la logística definitivamente falló, y expusimos a personal de alto riesgo, como son los adultos mayores, a contagios. Y quiero decirles que, bueno, ya el señor viceministro está dando declaraciones, veía en la nota previa, de que hay incremento de casos. Y nosotros ya los estamos viendo, también en el sector privado, que es donde yo trabajo, mayor cantidad de personas que nos consultan. Ahora, aquí hay varios, hay tres factores que pueden estar siendo responsables de este incremento de casos. Uno fueron las pasadas fiestas o las vacaciones de Semana Santa. Dos, el reinicio de clases que habría que valorar cómo se están comportando los casos en el área de los profesores y todo esto. Y tres, esta situación que pasó, donde ese acúmulo de personas ahí puso en riesgo. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que esa parte es la que nosotros tenemos ciertas dudas razonables, sobre todo porque no tenemos la forma de poder validar o contrastar los datos que nos presenta el gobierno de las personas vacunadas, etcétera, etcétera. Claro. Doctor, una consideración rápida. A ver, yo creo que es importante explicarle a la audiencia cuál es el sentido de utilidad práctica de los datos estadísticos, porque de repente puede quedar como que es simple curiosidad de saber de datos, pero ¿cuál es la relevancia en breves términos? Desde el punto de vista médico nos permite saber el impacto que está teniendo la vacunación, en cuánto tiempo vamos a lograr la famosa inmunidad de rebaño. Y desde el punto de vista de... Es necesario que se transparente la información desde el punto de vista ciudadano, porque son los impuestos de todos nosotros que pagamos impuestos los que se utilizan para eso. Y los funcionarios públicos deben de ser transparentes y mostrarnos en qué están utilizando nuestros impuestos. Excelente. Perfecto, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pase buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.